El diablo es traidor. Suele ofrecer riquezas, fama, fortuna. Pero a cambio, quiere tu alma. Siempre encontrará una manera de tener ventaja sobre ti. De modo que no pierdas todo. Escuchemos a Horacio, con este relato del cerro de Petroja. Nada más, mi abuelito me ha contado sobre la leyenda de la cueva de Petroja. Se dice que en esa cueva, según existe el mar, y que cuando vas a pedir dinero, te lo da, pero a cambio de tu vida, y solamente vives como de 5 a 10 años, y no más. Y que no puedes, el dinero que te dan no puedes ni regalarlo, ni hacer el bien, sino nada más, solamente gastártelo en tu fortuna y ser feliz. Pero eso sí, no puedes estar regalando. Se dice que cuando entras a la cueva, primero hay mucha hierba y, no sé, matorrales secos. Y cuando uno va realmente decidido a vender su alma, según se abren los árboles o los matorrales que están, pues entras. Ahora sí que, si realmente también tú tienes un alma fuerte o algo así, pues, sales con el dinero, pero si no, nada más te quedas allá adentro y ya no. Porque, dice mi abuelito que hubo un señor de Chilá, que fue a pedir el dinero, pero que él igual sí, se lo dieron, pero nada más duró 5 años. Y ya de ahí, de ahí se murió. Y, pues, no sé, que eso cuenta la leyenda, ¿no? Que existe eso, pero realmente no. No se sabe si sea cierto y casi la mayoría nadie va a la cueva de Petró. Aparte que en ese, en el pueblo de San José, de Nehuatlán y de Chilá, es muy conocido para ir a ese lugar, pero casi nadie va. Y hace, hace como 20 días, no sé si hayan leído el periódico, este, salió en el periódico que hay en Chedraguí, fue una señora, y este, dice que dejó dos cajas en paquetería. Entonces dice que pasó, y suponen que hizo sus compras y todo eso, y la señora se fue, y no pasó a recoger sus dos cajas. Y dice que, pues, pues ahí las dejaron, ¿no? Dijeron, no, pues igual y se acuerda y al rato viene a sacarlas. Entonces dice que, que pues no, o sea, cerraron y pues decidieron dejar las dos cajas ahí. Dijeron, no, pues igual y mañana viene. Y dice que no, que no, no regresaba la señora. Entonces dice que, de repente, pues pasaban varios días, y las cajas empezaron a no leer mal. Así que ya empezaban a, como, a sacar dores como fétidos, muy feos. Entonces ya, este, pues dice que, pues como que les daba cosa, abrir las cajas, ¿no? Porque decían, pues que abra ahí que ya está oliendo mal. Y ese, pero que el olor ya era demasiado fuerte. Entonces dice que ya agarraron y decidieron abrir las cajas. Y dice que había dos cabezas. Una de ajo y una de cebolla. Que buen chiste. Ahora escuchemos a Cintia Amadora, que nos regata algo que ella ha sufrido el cariño propio. Bueno, les voy a contar una situación que me pasó a mí. Esto comenzó hace, más o menos, como cuatro años. Este, al hogar que yo pasé a vivir, en la casa que, actualmente vivo, se supone que por ese barrio todos nos tiraban así, como que mala riña. Y hubo una persona que se atrevió a ir a tirar huesos de muertos, y, y, tierra de panteón, en la puerta de mi casa. Todo esto trajo consigo varias cosas, entre las de ellas que se escuchaban bastante ruidos en la noche, se escuchaba como si se movieran los trastes. En ocasiones yo logré ver una sombra que corría de lo que era de un corredor que hay en mi casa hacia la cocina. Y, era algo muy extraño porque solo yo lo veía. Volteaba y solo se me quedaba viendo. Era como que la sombra de un niño. De un niño que, como que me llamaba o me retaba a seguirlo. Era algo que sí, la verdad me espantaba porque yo siempre estaba en... Mi casa tiene ventanales grandes y siempre eso me pasaba cuando estaba sola. Nunca cuando estaba mi mamá. Era de que empezaba a sentir un escalofrío y veía como corría esta, esta sombra y solo se asomaba y me veía y se volvía a esconder. A raíz de esto fueron pasando más cosas. En una ocasión se me ocurrió salir de noche. Yo le comenté a una prima que veía esto y ella le comentó a su amiga, a su amiga le gusta ver todo esto de encantamientos y según le dijo que, que desde que nosotros llegamos a esa casa, ese niño me protegía que porque, entonces, esas personas que fueron a dejar este, el polvo a mi casa que habían hecho para que a todos nos fuera mal y que había algo que yo me tenía que cuidar porque había algo que me quería hacer mucho daño. Entonces, en esta ocasión que yo salí, yo iba a la escuela en la tarde y eran aproximadamente cerca de las diez y media y yo venía caminando y no había nadie en la calle, solo era yo y mi sombra. Iba, estaba bastante oscuro, era una calle muy larga, iba caminando y al ir más cerca, no más a la luz del faro, en eso sentí un escalofrío tremendo, no sé, un miedo que me erizo los vellos del cuerpo y en eso agacho la mirada y claramente veo que a mi lado se veía una sombra de un hombre que al parecer llevaba un sombrero y como una capa y del otro lado era un perro muy grande y sentí muy feo y entonces a la hora de que yo agarro y veo las sombras empiezo a caminar más rápido y las sombras se van quedando hacia atrás pero sí me espanté demasiado les juro no les miento esas sombras sí las vi y entonces fue así que en las noches me daba muchísimo miedo porque yo seguía viendo a ese niño sino que me cambié de casa y ya no lo veo yo creo que todo eso empezó a raíz de que nos fueron a tirar lo que era la tierra de Panteón y aparte en mi casa les digo se movían o sea se escuchaban unos ruidos muy feos pero solamente cuando yo estaba sola las puertas se aceptaban y sí era mucho miedo de la tierra de la tierra de la tierra se aceptaban y sí de la tierra